Y buenas a todos chavales, estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes seguimos con Top Trops, este nuevo juego de Social Point que la verdad me está encantando Y el día de hoy lo que vamos a hacer chavalotes es hacer algunas invocaciones aquí en Invocación Esencial Aquí por ejemplo chavalotes tu necesitas 90 fragmentos para poder realizar 10 invocaciones Que es lo que nosotros vamos a realizar, las probabilidades de que te salga una unidad u otra Tenemos 46% de comunes, 41% de raros, 10% de épicos y 3% de legendarios Que aquí ya me ha salido legendario y obviamente chavalotes lo que vengo a buscar son legendarios A ver, obviamente también chavalotes lo puedes invocar por gemas, tenemos la invocación de facción Bueno este es el único que no se puede, pero la invocación legendaria te pide 1600 gemas para hacer invocaciones de 10 Y las probabilidades van cambiando, suben del 3 al 4%, el 10% de épicos se sigue conservando Y si nos vamos a invocación celestial te pide un poquito más 1800 pero ahora te da una unidad destacada que te da un 2.5% de que te salga Y en total tenemos un 5% de que sea legendario A ver, vale la pena Pues si Nosotros tenemos que gastar las gemas es en las invocaciones Ahora, yo le recomendaría intentar conseguir la mejor unidad en este momento que es el Samurai El Samurai está fuertísimo, en verdad es una unidad que tú te quedas de a 6 cuando la ves Es que destroza totalmente, yo creo que de las mejores unidades sería el Samurai Y posteriormente Tormenta está bastante bien Y el tirador, el tirador también es una barbaridad Es que hay unidades legendarias que están bastante rotas y esas 3 son de las mejores Así que chavalotes, vamos a ver si nosotros tenemos la suerte el día de hoy De que nos salga la invocación de esencia y que nos salga una legendaria Ahora la forma en la cual nosotros vamos a poder conseguir este tipo de recursos va a ser en las misiones diarias Vamos a poder conseguirlo también en el mapa de aventura Y en el PVP si no me equivoco también Así que mucho ojo y viendo anuncios Obviamente no, los anuncios no iban a faltar Pero bueno, chavalotes, a ver reclamamos esto Reclamamos esto Tengo 218 mil fichas para poder subir una unidad Espero que sea legendaria Espero de todo corazón que me salga una legendaria Porque si no, esto va a ser un problema bastante gordo Pero bueno, a ver chavalotes, a ver que toca Me faltarían para hacer otras invocaciones 7 fragmentos Porque en total si son 90, 9x2, 18, 180 Pero bueno, vamos a ver Vamos a darle, por favor Por favor dime que me sale una legendaria Ahí tenemos al troll Todavía nos queda 9 Vamos a darle por acá una común Lanzadora de hachas Por favor, legendaria o épica Legendaria o épica Tenemos otra rara El raro Aquí tenemos al mago azul Por favor Ahí tenemos otra común Que es el arquero Por favor, legendaria o épica Legendaria o otra común Otra común La lanzadora de hachas Otra rara Tenemos al A las asesinas No me jodas A ver, le doy a omitir todo Y no, que triste Que triste Que no saliera nada Ah, que triste Fue decirnos adiós No sé, ni siquiera me salió épico A ver Me faltan 7 fragmentos Los conseguiré rápido Esa sería la pregunta A ver, ahí me dan todas las tropas Que acabamos de conseguir Que la verdad es que me da Absolutamente lo mismo No me importa Vamos a darle por acá Le damos aquí en terminar Y tenemos misión Aquí en el pase de leyenda Que ya hemos completado Tenemos para poder reclamar 4 de los saquitos Aquí está Donde me dan Algunos fragmentos Para poder subir de rango Las habilidades Muy bien, eh Hasta ahorita La verdad es que Bastante, bastante bien Vamos a ir otra vez por acá Eh, a ver Serían las misiones Pero esta misión No la voy a poder completar Porque lo de Sube un escuadrón Recoge tu paquete Sería hasta mañana Porque no tengo Paquetes disponibles Ahorita Vaya porquería La verdad, eh Vaya porquería Y lo de esto De la unidad legendaria Creo que todavía Me falta un poco Para poderlo reclamar Pues vaya porquería En verdad Chavalotes Pensaba que si iba a salir Una unidad legendaria Una decepción Hermano, eh Una decepción total Pero bueno Vamos a combinar Las unidades Que me salieron Ahí tenemos Unidades de nivel 3 Eh, de este lado Tenemos otra Otra asesina Esta de hacha La podemos colocar ahí Ahí está Eh, tenemos arqueros Que también lo dejamos De este lado Junto con este Tenemos dragoncitos Que los podemos combinar Ahí está Eh, las cazadoras Cazadoras Solamente tengo estas Eh, arqueros Los arqueros También los voy a conservar Así tal cual Ahí está Este Tengo dos Así que los vamos a pasar Para acá Abajito Eh, los magos Los magos También nada más Tengo dos Y me falta uno Para poderlo subir Lo dejamos acá Los trolls Los trolls Los trolls Lo mismo es que En verdad No me tocaron Unidades buenas No me han tocado Unidades Muy buenas Y pues Es una decepción Total Eh, una decepción Hermano La traición Ponemos esto acá Esto por acá Y pues nada Chavalotes Vaya, vaya porquería La verdad Vaya porquería Tenía la esperanza De que salieran En las invocaciones Una legendaria En verdad Quería una legendaria Pero no se pudo Eh, no se pudo Igualmente Chavalotes También al momento De hacer 50 invocaciones Nosotros vamos a tener Una legendaria Garantizada Que esto también Ayuda bastante Y de hecho Es que no sé No sé No sé si me convenga Gastar gemas O sea Podemos hacer Un movimiento Más aquí A ver Me la voy a jugar Son 175 Gemas Pero es que Me conviene más Hacer el de las 10 invocaciones Bueno Esto lo vamos a dejar Para después Chavalote Lo vamos a dejar Para después A ver si De casualidad En algún momento Sale el samurái Y lo podemos Llegar a sacar Vamos a hacer Algunos combatitos Que ya que estamos Aquí pues Podemos aprovechar Vamos a Los de El arena Vamos a La arena Y Aquí Ya hice Todo Es que aquí Por ejemplo También te dan Fragmentos Para hacer Invocaciones Y sería lo ideal Tenerlos Pero bueno Aquí por ejemplo Podemos ir Con las unidades Que nosotros Tenemos Es que Que coraje En verdad Que coraje Que no saliera Una legendaria Tenía esperanza De que mínimo Saliera algún Épico O sea Necesito algún Tanque Porque ya el equipo Que estoy utilizando El troll Ya no me está Aguantando lo suficiente Entonces Si necesito Subir unidades A ver Le damos aquí En batalla El enemigo Tiene unidades Que se van a ir Hasta atrás Como es el carrito Vean El carrito Pasa Hasta atrás Y también Tenía las otras Unidades Pero igualmente Con lo que yo tengo Puedo derrotar Al enemigo Sin problema A pesar de que No tengo muchos Tanques Pero ahí está O sea Hemos ganado Chavalotes Hemos ganado Y nos llevamos La win Nos llevamos La win Ahí está La victoria Estamos en 734 copas Que no es Un rango malo Nos llevamos 4 tickets Y un cofrecito Que también Viene bastante bien Para seguir subiendo De rango Las unidades Vamos a volver Al reino Vamos a volver Al reino A ver Que más Podemos hacer Que yo creo Que hasta ahorita Es lo único Que vamos a poder Realizar Es lo único Que vamos A poder Realizar Mi chico A ver Ahí está El cofrecito O a que hora Me lo da A que hora Me das El cofrecito Creo que ya Me lo dio Es este Que tenemos Por acá Pero bueno Chaolotes Yo voy a dejar El videito Del día de hoy Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Con todo esto Que la verdad Me ha decepcionado Bastante Me ha decepcionado Bastante Porque esperaba Muchísimo Pero muchísimo Más A ver Denme un momentito Voy a verme un anuncio Bueno Pues tenemos La recompensa Vamos a esperar A que nos cargue Un poquito Y nos da 4 gemas Nos da Algunos fragmentos También para poder Subir Un poquito Más Las habilidades De nuestras Tropas Y ahora si Chavalotes Yo voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Espero se hayan Suscrito Y obviamente Chavalotes También haberle Pegado al likeazo Y nos vemos En otro video De Top Trops Marvel Snap Monster Legends O Dragon City Bye bye